Cuando te quiero te pienso, sin saber lo que he pensado Cuando te quiero te pienso, sin saber lo que he pensado Nos acariciamos y luego, solo se que yo te amo Nos acariciamos y luego, solo se que yo te amo Es un amor que nació profundo y limpio como se ve la nevada De dicha se está lleno el mundo, no se que sentirá tu alma De dicha se está lleno el mundo, no se que sentirá tu alma Será sensible como el silencio que domina la montaña Será sensible como el silencio que domina la montaña Amor sensible, como tú no hay ninguno 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 Será sensible como el silencio que domina la montaña Será sensible como el silencio que domina la montaña Cuando te quiero, te pienso, sin saber lo que he pensado Cuando te quiero, te pienso, sin saber lo que he pensado Cuando te quiero, te pienso, sin saber lo que he pensado Como tú no hay ninguno Ni tienes que entender lo que he pensado Si no no hay ninguno